a ver creo que ya está grabando hey muy buenas chicos y chicos sean bienvenidos a un nuevo video esta nueva vez en computadora pues vamos a seguir con la serie hardcore que he abandonado bueno mas bien no he abandonado sino que todo se me reseteo xd asi que bueno no me quedo de otra tengo que repetir mi jornada responde frente a este árbol pero como esta madera es muy inutil no la necesito que rapido no que rapido consegui cerdos ven 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 quiero comida quiero comer quiero comer quiero comer que rico que rico y por 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 Espérense, tengo asuntos serios. Adelantenle como al minuto 2.20. Bueno, no era necesario adelantarle, bueno, sí era necesario adelantarle hasta el minuto 2.20. Bueno, vamos a hacer mucha madera y con esta madera hacer una mesa de crafteo. Mesa de crafteo y luego con la mesa de crafteo. Bueno, ya todos sabemos cuál es el objetivo de Minecraft, conseguir diamantito. Bueno, con esto ya estará. Bueno, ahora con esto... A ver, primero vamos a hacer la arma más importante, el pico. Y luego vamos a hacer una espadita. Una espadita. Ahora vamos a hacer un hacha que... Yo creo que va a ser muy necesaria la hacha. Y luego vamos a hacer una palita. Ya va a terminar con nuestro kit de madera. Vamos a hacer un hu. Y ya terminamos con nuestro kit de madera. Ojo, estoy en hardcore. Así que... Por si ven que la vida se me está acabando muy rápido, pues... Así es la serie hardcore, bro. Bro, momento. Un bro, momento. Bueno, voy a picar esto. Voy a picar unos cuantos... Ay, ya vieron, la vida se me quita bastante rápido. Bueno, tengo un nuevo logro. Madera leñador. No sé para qué necesito logros yo. El único logro que necesitaré es conseguir diamantito. El objetivo de esta serie es hacer un kit de diamante. Ya sé que lo he dicho en mis anteriores capítulos en Android. Pero pues se me reseteó. Así que bueno. Ahora estamos aquí en PC. En computadora. Se está volviendo todo bien calladito. Calladito. Necesito buscar un lugar donde hacerme una... Madre... Yo por ahí no paso. Como dijo el Auronplay. Yo por ahí no paso. Vámonos porque yo no quiero problemas. Aparte los zombies están... Calvo. Calvo. Miren. Hola. Adiós. Dame puerco. Y mira, ya se me... Se me gasta. Miren. Si ven bien se me gasta muy rápido. Así que bueno. A todo momento necesito andar comiendo. No importa que esto sea crudo. Igualmente me lo como porque eso... ¿Qué? Qué raro. A ver. Más puercito. Puerco araña. Puerco araña. Debería llamarme el asesino de animales. Porque aquí en esta serie lo único que voy a comer... Es ovejas, cabras, bacos. No manches. Tengo un inglés pésimo. Ahorita mi objetivo es encontrar... Carbón. Primero objetivo encontrar carbón. Y mucha... Madera. Es que neta para completar esta serie necesito carbón. Porque la mayoría de tiempo... Bueno, no... No sé. Voy a estar en minas. Buscando... El kit... De diamante. Porque... La vida se me va a gastar cada vez más rápido. Y oigo zombie pero es de día. Aquí abajo. A ver. A ver. Lo primero que tenemos que dejar en cuenta es que necesito hacer un... A ver. Primero objetivo. Hacer... Una... Ay no, no. Se me lengua la traba. A ver. Primero objetivo. Matar... Vacas. Conseguir... Lither. Y hacerme un pack de lither. Voy a hacerme... De esas. De estas. Un kit de cuero. Pam, pam, pam. Si tan siquiera fueras un pony salvaje ya me voy a... Ya esta serie se hubiera acabado. Pero pues bueno. Aquí en Minecraft esto se llama... Vaca. Ya sé que estoy diciendo puras cosas lógicas. Soy... Soy muy nuevo jugando PC. Apenas iniciaste unas cuantas horas. Porque pues andaba viendo un tutorial de como descargarlo. Y ya saben como soy yo. Que como no tengo dinero lo... Pago... Lo hago gratis. Por favor. Youtube monetízame. No manches. Monetízame. Aunque bueno. Ni siquiera tengo cuenta de Paypal. Pero bueno mínimo. Dame unos... Cinco Robux en mi cuenta o algo. La última vez me gasté todo. La última vez me gasté todo. ¿En qué? Nada. Siete vistas. Madre mía, Willy. Madre mía, Willy. Madre mía, Willy, compañero. Necesito picar más madera porque cada vez más se me van acabando... Malos recursos. ¿Qué me importa que sea madera negra? Ya sé que varios dicen... Que racista, Willy. No, no soy racista. Sino que literal es que... En el inventario hice madera negra. No soy yo el racista. Es el juego. Nueve minutos. Vamos. Nueve minutos y no hemos hecho nada. No manches. Bueno. No manches, güey. Ay. Bueno, aquí vamos a hacernos... Otra espadita. Ay. Pfff. No manches. ¡Tah! Pero ya no tengo madera. Así que bueno. Vamos a hacer madera. Madera de abaco. Así se llama. Tengo muchísisísima madera. Bueno, voy a hacerme una nueva espada. Ya pasó una nueva hacha. Ya pasó una nueva hacha. Chicheñol. Ay, no. Soy muy noob en este juego. En serio. En serio. Y se está haciendo de noche. Lo que estaba diciendo. Si se hace de noche. Yo digo que ya considerenme como muerto. Esta serie. Ojo. Esta serie está en experto. Ahí decía claramente. Ahí decía claramente dificultad experto. Y ya que sigo grabando. Y no soy princesa y descorte. No. Porque esta serie. Ya saben que esta serie no la edito nunca. Porque pues para que editar algo que ya tiene buena calidad. El youtuber Mycrack. Ay, sí. Sí, Mycrack. Di lo que quieras. Tú hacias los videos igual. Pero bueno. Vamos a continuar. Y como ya se está haciendo de noche. Necesito hacerme mi refugio. ¿Cómo no? Mi refugio. Mi refugio. ¿Cuántos palos tengo en el inventario? Bueno. Ya vamos a comenzar haciendo mi refugio. Si alguien sabe cómo se dice bien. Déjenmelo en los comentarios. Porque yo no puedo traducir bien. Ando grabando. Bueno. Este. A ver. Vamos a irnos por aquí. Por aquí mi compañero. Nomás saco frases de otros youtubers. No puedo ser independiente. Si tuve a mi propia skin de Minecraft. Ya hubiera hecho algo. Mycrack es Jake el perro. Keifer M que es. Un noob. Y yo no. No puedo describirme. Soy Steve. Aunque en esta versión del juego. Ni siquiera se pueden poner los avatares. Trece minutos. Ya me lo se acaba. Que como lo sé. Eh. Pues. Se me acabó. Bueno. Tendré que hacerlo con esta madera. Bueno. Tendré que quedarme aquí el resto del día. No manches. Pues como en esta serie. Nunca. Puedo cortar. Nada. Pues. Adelante. A el. Si se quieren quedar. Si se quieren quedar. Pues. Continúen el video. Para ver que pasa. Si. Si ya están hasta la. De mi. Pues. Pues. Adelante. Hasta el final del video. Para mandar los saludos. Que ni siquiera. Nadie. Manda. A pedir saludos. O sea. O sea. Quieren que los salude. Y luego no mandan saludos. Si quieren saludos. En el próximo video. Mándenme. Pues. Pues. Ya saben lo básico. Saludame. Saludame. XD. Yo los saludo. En un próximo video. Y este video. No va a durar 14. Va a durar 15. Todos los videos. De esta serie. Duran 15 minutos. Eh. No manches. Ya me quedé. Trabado. Ah. Puedo equiparme. Dos cosas. Ahora ir a. Puedo craftear. Ahora miren. Puedo tener. Miren. Puedo tener mi espadita. Y luego. Puedo tener. Lo de crafteo. Yo no sabía eso. Mira. Mira. Y funciona. Funciona. Ah no. Miren. Esto servía más con esto. Ay. No miren. Con. Con la hecha. Con la hecha. Es un muy buen ejemplo. Miren. Bueno. Y bueno. Suscríbanse. Bueno. Ay no. Perdón. 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 Ya. Ya. Segunda toma. Eh. Pues bueno. Denle like. Suscríbanse. Si les gustó. Compártanlo. Presúmanlo. Nos vemos. Hasta la próxima. Amigos. Gamers. ¡Gracias!